Buenas y nada, estamos de regreso con otra reacción Vamos a darle una reacción al cártel de Santa, ya tiene un minuto que no lo tenemos aquí al canal Está aquí con los dos carnales, el tema se llama Acá entre el humo Vamos a ver qué es lo que trae, me dijeron que me iba a encantar ese tema Que es una canción del cártel donde es algo diferente Que me iba a impresionar, entonces dejémonos habladas Y let's fucking get it El cártel de Santa y los dos carnales Acá entre el humo, vámonos Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado Ya ven la diferencia, ya ven la diferencia cuando le pone pensamiento, cuando le pone ese esfuerzo a lápiz Eso nos gusta, güey Nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras Vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy Pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le voy Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo Se la rifa, güey Se la rifa, güey Tenemos que dársela, güey Los carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho ya bien pachecos Ya bien pachecos es como estar ya bien Heidi, marihuana Para los que no entienden, la jerga es mexicana Lo ha hecho ya bien pachecos Cantándole ese estilo Nuevo León Del barrio pa' tu rancho esta canción Nada más pa' que se tumban al avión Aquí andamos como dijimos Le chingamos y lo cumplimos Familia, yo nunca había escuchado de estos artistas Que la gente sea quien corone No pagamos por este puesto Lo ganamos con las canciones Hay fanfarrones, ya no hay cabales Muchas traiciones, muchas traiciones Muchas traiciones, muchos farsantes Giren su rollo, no son reales Mejor de lejos, lo miro iguales Mejor de lejos, lo miro iguales Acá entre el uno Junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar ya uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho de aquí del pleno Cantándoles con todo el corazón Del barrio pa' tu barrio esta canción Nada más pa' que se tumben el avión Pa' que se calen De San Pedrito a Santa con el cártel El sombrerito que nunca me falte Tu abuela y Nuevo León están que arde Y es cierto En los conciertos Si no en las bocinas de tu trocón El ponchigüero mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero Aún no lo puedo creer wey Aún no lo puedo creer Bueno familia aquí está la reacción Como me lo habían pedido Dos personas fueron aquí Varias fueron en Instagram Muchas gracias por estar mandándome sugerencias Por estar chequeando en el canal Porque estaba pensando en traer una reacción De el cártel de Santa Pero se me pasó He estado pasando por muchas cosas Muy ocupado Enfocado en otras cosas Y pues estamos de regreso Como siempre Descanso sábados y domingos Y empezamos con la semana Entonces espero que les haya gustado La reacción familia Se despide sus buenas sinadas Y nos vemos para la otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!